Pavel Molina, Bitna y Minazaki, corto mensaje Quédate en casa por favor, quédate Lo dice Kike, lo dice Nina, que son los hijos de Pavel Molina Quédate en casa por favor, quédate Me voy a quedar en casa hoy y también mañana No seré fuente de contagios pa' familiares ni panas Voy a rezar pa' que esa mierda no llegue a la van Y que la sociedad mundial vuelva a ser sana O sea, que salvo vidas con mi confinamiento No propago el virus con mis movimientos Si respiras una brisa de humanismo Me imagino que tú vas a hacer lo mismo, che Quédate en casa por favor, quédate Quédate en casa por favor, quédate La economía se viene abajo, el golpe será brutal Y entiendo que nuestros hijos se tienen que alimentar Pero si no es necesario nada salgas a buscar Porque a largo plazo lo vamos a lamentar Aprovecho en el curso de esta rima Mandar un te amo al sector de la medicina Héroes anónimos que han dado su pura esencia Y a los familiares de fallecidos, mis condolencias Quédate en casa por favor, quédate ¡Ya, ya, ya!